Queridos amigos del chismorreo, aquí estoy preparado. En un momento estaremos pasando por todas las calles de Las Vegas. Los empleados han sido retirados de sus casas por dentro de un mes, es lo que dice aquí el estado de Nevada. Pero no sabemos, está afectando la economía, la desesperación en las tiendas y eso. Esperemos que todo esté bien y bueno, aquí acompáñenme a ver este reportaje. Aquí empezamos nuestro recorrido por uno de los lugares más emblemáticos que viene siendo el Circus Circus, lugar familiar y de juego por muchos años. Y como pueden ver, totalmente está vacío y aquí más adelante podemos observar también el Casino Mirage y el Treasure Island, que como pueden ver sus famosas Volcano, ya se cerró todo esto, está completamente vacío debido al shutdown que hicieron todo el estado que viene siendo Nevada, todos los casinos, la gente ya la despidieron por el momento, se dice que temporalmente por un mes, con algunos pagados, algunos no. Pero esto sigue incrementándose, la verdad que no sabemos qué va a pasar. Y aquí también pueden ver el Cesar Palace, este casino, muy emblemático también por muchos años, ha sido una de las, de todas las grandes figuras han pasado por aquí. Y pueden ver también el Bellagio y todos estos casinos de la Estría, el Mandele Bay. Nos encontramos con una de las trabajadoras de la limpieza aquí en Las Vegas, que viene siendo la área pública. Cuéntanos, ¿qué es lo que ha afectado aquí a Las Vegas, lo que está pasando? Demasiado, porque los que trabajan en el casino se quedaron sin trabajo y nosotros pues también nos vamos a quedar sin trabajo y eso nos afecta. ¿Cuál es el tipo de ayuda que han recibido del gobierno que estabas comentando? Sí, nos mandan correos de tipo de las escuelas, que podemos ir a, digamos, como en un lugar hay comida. ¿Librerías? Sí, en las librerías hay fruta, verdura, nos dan leche también, lo necesario. Como pudieron haber amigos del Chimorreo, así es como están las cosas en Las Vegas y vamos a ver hasta cuándo. Dijeron que un mes, pero esperemos que pronto vuelva a ser lo que ha sido siempre Las Vegas, la ciudad del espectáculo. Gracias por estar con nosotros y estaremos pendientes de lo que está aconteciendo en Las Vegas. Gracias. 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 Gracias.